El camino del arte es transitado una vez más para defender la vida. Referentes venezolanos de la música que hacen del disco un espacio para su desarrollo se han unido de una manera solidaria para llevar hasta sus hogares esa sonoridad en momentos donde la humanidad transita a acontecimientos inéditos. Esta iniciativa auspiciada por el Centro Nacional del Disco del Ministerio del Poder Popular para la Cultura la hemos denominado Sesiones Cendis y se presenta en un formato fresco, minimalista y que ustedes disfrutarán por la variedad de sus interpretaciones. Hoy compartiremos la sesión de El San Juan de Toni. ¡Gracias! 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 Que le toquen nomás, quiere que le toquen para menear la cintura Yahuana, Yahuana nomás Si no baila el 24 llora sus lágrimas puras Yahuana, Yahuana nomás Cuando yo encontré a Yahuana ya estaba en el tentero Yahuana, Yahuana nomás Y le dije que me lavará el calzón y los sombreros Yahuana, Yahuana nomás Y aunque la conocí tarde, ya su marido primero Yahuana, Yahuana nomás Si se marcha mi Yahuana, te juro que yo me muero Yahuana, Yahuana nomás ¡Ay, toto, maria la conga, ito, to, maria la conga, ito, to, maria conga! ¡Ay, toto, maria la conga, ito, to, 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 maria la conga, ito ¡Maria conga! 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 Y el cruzado suena de esta manera El redoblante con dos baquetas Como lo ven aquí Es un redoblante de doble parche De cuero de chivo Y suena de esta manera Ok, es el tambor Quien lleva la batuta en San Juan de Guatire El redoblante hace el llamado Guatire como le decía anteriormente Solamente utiliza estos tres instrumentos Es totalmente diferente a los demás San Juanes Porque como ustedes sabrán Y pueden observar En los sabones de la costa Existen mayoría Cumacos y clarines Y hasta allí Nosotros nos identificamos con Guatire Estás disfrutando de sesiones Que el viento la trae y no la vuelve atrás Ay, te lea, ay, te lea Y una palma sola, sola y soledad Intentando reparar El tambor que se rompió con la sabía de la palma Tabla con tabla con tabla Y una palma sola, sola y soledad Y una palma sola, sola y soledad Y una palma sola, sola y soledad Que el viento la trae y no la vuelve atrás Ay, te lea, ay, te lea, ay, te lea Y una palma sola, sola y soledad San Juan tenía su mujer San Pedro se la quitó Si en el cielo no hay gobierno Vamos a respetar a Dios Ay, te lea, ay, te lea Y una palma sola, sola y soledad Y una palma sola, sola, sola y soledad Ay, te lea, ay, te lea Y una palma sola, sola y soledad En el río de Gordon se vieron mil maravillas Cristo bautizó a San Juan hincadito de rodillas Ay, te lea, ay, te lea Y una palma sola, sola y soledad Y una palma sola, sola y soledad Que el viento la trae y no la vuelve atrás Ay, te lea, ay, te lea Y una palma sola, sola y soledad Repícame el redoblante, vuélvemelo a repicar Que esto sí suena sabroso y no se va a reventar Ay, te lea, ay, te lea Y una palma sola, sola y soledad Y una palma sola, sola y soledad Que el viento la trae y no la vuelve atrás Ay, te lea, ay, te lea Y una palma sola, sola y soledad Preparate tamborero, prepárate bailador Que en esta vuelta y la otra voy a trancar el tambor Ay, te lea, ay, te lea Y una palma sola, sola y soledad Ay, te lea, ay, te lea Y una palma sola, sola, sola y soledad Ay, te lea, ay, te lea Y una palma sola, sola y soledad Por las calles de mi pueblo corre el agua y no se posan Ay, por eso es que la llaman la calle de la hermosa Ay, te lea, ay, te lea Y una palma sola, sola y soledad Le voy a decir una cosa que mi tonto lo inspire Si pregunta quiénes somos, somos San Juan de Guatire Ay, te lea, ay, te lea Y una palma sola, sola y soledad Y una palma sola, sola y soledad Que el viento la trae y no la vuelve a traer Ay, te lea, ay, te lea Y una palma sola, sola y soledad Y esto sí suena sabroso y esto sí suena bonito Y este coro está sonando como coro de pajarito Ay, te lea, ay, te lea Y una palma sola, sola y soledad Si la palma fuera firme como la palma en el llano No se la llevará el viento ni la secará el verano Ay, te lea, ay, te lea Y una palma sola, sola y soledad Y ay, 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 ay Y ahí te lea Y una palma sola, sola, sola y soledad Ay, te lea, ay, te lea Y una palma sola, sola y soledad Otra cosa yo le digo, mira que yo lo agradezco Porque patrimonio, somos patrimonio de la UNESCO Ay, te lea, ay, te lea Y una palma sola, sola y soledad Y una palma sola, sola y soledad Que el viento la trae y no la vuelve a traer Ay, te lea, ay, te lea Y una palma sola, sola y soledad Y repícame, redoblante, vuélvemelo a repicar Que en esta vuelta y la otra voy a cambiar la tona Ay, te lea, ay, te lea Y una palma sola, sola y soledad Y ay, que me pique el ají Ay, que me está picando Ay, que me está arañando Ay, no, que me pica Ay, no, que me pica Ay, no, que me pica el ají Ay, que me pica el ají Ay, que me está arañando Ay, no, que me está picando Ay, no, que me pica 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 La vaca es brava, la vaca es brava, te va a cachar, te va a tumbar Ay novillo, ay novillo, ese novillo te va a cachar, te va a tumbar La vaca es brava, ay novillo, ay novillo, novillo bueno La vaca es brava, te va a tumbar, te va a cachar, te va a morder Ay novillo, ay novillo, ese novillo, novillo bueno, novillo bravo, te va a cachar, te va a tumbar, te va a morder Ay novillo, ay novillo, la vaca es brava, te va a cachar, te va a tumbar, te va a morder Ay novillo, ay novillo, ese novillo, te va a cachar, te va a tumbar, te va a morder Ay novillo, ay novillo, novillo bueno, novillo bravo, la vaca es brava, te va a cachar, te va a tumbar, te va a morder Ay novillo, ay novillo, ese novillo, novillo bravo, la vaca es brava, te va a tumbar, te va a morder Ese novillo, ay novillo, ay novillo, novillo bueno Fuera Dos sabanitos, dos sabanitos, dos maricela Fuera Guay y tu me dices ay toto toto todo sabanito con Maricela llámala por su nombre todo que se va a morder todo que ya te molió todo sabanito Y tú me dices Y tú me dices Ay todo todo Ay todo 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 sabanito Todo sabanito Y esa perra Todo 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 sabanito Todo sabanito Todo sabanito todo fuére Raiemala por su nombre toc noscamos y billagüe Viel T collision Guia Fuera 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 Así finaliza este encuentro sonoro de Sesiones Cendis. Síguenos por nuestras redes sociales. Hola, somos San Juan de Toni. Y venimos de Guatire, Venezuela, haciendo música para celebrar la manifestación de San Juan Bautista. Queremos invitar a todas las personas de nuestra Venezuela a seguir esta manifestación, a que los chamos, a que los niños sigan promoviendo esta cultura. Gracias. 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 Gracias.